Yo le llamo figuras retóricas, pero cada uno le llama de una manera, ¿vale? El caso es que... Figuras literarias, figuras retóricas... El caso es que, para que la gente lea lo que tú pones, tienes que hacerlo atractivo. Y una forma de hacerlo atractivo es... Usar estas figuras, del lenguaje, que hacen que suene mejor. Lo hay de muchos tipos. Primero, a mover las fonológicas. ¿Qué tienes que hacer en el examen? Detectarla y poner las que hay. Es decir, pues yo encuentro aquí un de esto, un de esto y un de esto. Una metáfora, una cíndete, un poema. Y no solo en los poemas, ¿vale? En la prosa también se encuentran figuras literarias. Entonces, a un comentario, hay un poema o un texto narrativo. Pero es que en el texto narrativo también meten metáforas y cosas de esas. Entonces, no... No, una vez que lo comprende, no es difícil. Hay que acordarse. Bueno, pero eso... Pero... ¿Nosotros qué somos? Fonológicas. Fonológicas. Aquí pone que hay tres. Similicadencia. ¿Eso qué es? Aquí pone que la similicadencia es utilización al final de dos o más periodos. Periodos son versos, oraciones, no frases. De palabras con el mismo ociente gramatical o con sonidos semejantes. Por ejemplo. Aquí pone. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni que pueda preguntarte. Se me ocurre uno a mí. Similicadencia. ¿Qué es lo que está metido? Es que... ¿Por qué me está diciendo similicadencia que está arriba? Arriba, 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 después me dice un favor. Es que... Me dio la página dos. Ah. Uy, yo aquí buscando... Similicadencia. ¿Te me ocurre alguna o no? Similicadencia. Venga, vamos a hacer alguna. Ya estamos en carnavales metiéndonos con el alcalde o algo. Venga. ¿Qué quería hacer? Pero es que a través que lo lea y ya... O sea, ¿es que rímen? No es que rímen. ¿Ve tú? A eso es lo que iba. No es que rímen. Ajá. No, es que tengan la misma construcción. Ahí no es que rímen. Ahí es que mirarte, oírte... Y preguntarte, además de rimar, tiene la misma construcción. Que es un verbo con un pronombre. ¿Vale? Riman, obviamente riman. Puedo terminar en RT. Bueno, pero la primera letra no rima. ¿Se ocurre alguno? No sé mi licadencia. No, pero que sea distinta de esa. Estoy harto de fregar. De limpiar. De limpiar. Y de ordenar. De ordenar. De chillar. Y de chillar. Pues todo tiene la misma estructura. D más un infinitivo. Y todos estos forman parte de la primera familia. Por ejemplo, de psíquicamente puedo poner esto y harto de fregar. Harto de limpiar. Harto de dar. Harto de limpiar. Harto de mierda de torre. Harto de torre. Harto de torre. Harto de torre. De torre. Oye, este sí que me gusta a mí. Aliteración. Este me encanta. Repetir el sonido. Repetir un sonido para transmitir una sensación. ¿Vale? ¿Habéis visto el libro de la selva? El libro de la selva. Sí. ¿Cómo habla la serpiente? Porque las serpientes hacen zzzz. Entonces la serpiente habla con las S. Muy marcadas. Entonces, repite un sonido. En ese caso caracteriza al personaje. La S. La S. La serpiente habla con la S. Las serpientes no hablan. Pero si una serpiente hablara, seguro que hablaba sin molestar. No. No, pero la S es zzzz. De zzzz. Todas las S, ¿no? Tú no has visto el libro de la selva, entonces. Yo sí. El día de hoy. Entonces, la serpiente habla así, con la S muy marcada. Para que sepas que soy una serpiente. Otra, hay una que se me ocurre a mí. Un ejemplo que se me ocurre a mí. Todos los tacos están tontos. Repito la T. Todos los tacos están tontos. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. El ejemplo que viene aquí es, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Si yo te escucho de lejos, se escucha... Que es lo mismo. Qué bonita es la lengua, ¿eh? Preciosa. Y yo, todos los tacos están tontos. Es la de esta, ¿cómo es? La de pirata del Caribe, ¿cómo habla el tío? Todos los tacos están tontos. El de la boca de pulpo. Sí. Todos vamos a hacer un pirata. Habla así. Oh, no, matopeya. Eso es lo que dices tú cuando te viene un cose y tú estás medio de la carretera. Oh, no, matopeya. Vamos a ver. El sonido imita... ¿Qué imita el sonido? Los ruidos de la naturaleza. ¿Qué sí? ¿Onomatopeya? Claro. Dice el cero en el fango. ¿Qué hacen los perros? Guau. Guau. La palabra guau es una onomatopeya. ¿Qué hacen...? Un pájaro. ¿Qué hacen un pájaro? Pío. Pío. Y en inglés, ¿qué hacen un pájaro? ¿Tío? No. Tweet. 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 No lo sabíais, ¿no? De ahí el Twitter. Buena. Tengo que haber venido el sábado. ¿Qué? A darle una paliza. En lengua. Yo no le dije nada, pero podía haber venido. ¿Pero qué? Es lo que le da una horita más a ver si tiene examen, que haga ejercicio. Pues la oración no la lleva regular. Todos la llevan regular, pero bueno. A mí nunca me va más a ganar un poquito. ¿Cuál? ¿Vale? Sí, quiere decir, hoy te va a quedar ahorita más haciendo oraciones. Y va a decir, ¡ay! Da igual, da igual. Es que es peor porque luego se olvidan. Venga. Tweet. ¿Qué hacen los patos? ¿Qué hacen los patos? Que suena lo mismo que hacen los patos. Verdad, una rana. Una rana. ¿Vale?